¡Da la caña, mami! Prometí no enamorarme, prometí no ilusionarme Y me arranqué el corazón y lo enterré bajo llave En una isla desierta donde nunca va nadie Y no sé cómo tú lo encontraste Y ya cuento las horas pa' poderte ver Y es que me siento tan bien cuando tengo tus caricias Y el roce de tu piel y los minutos conté Y los segundos también Solo tenía ganas de abrazarte otra vez Oye, estate atento a lo que te voy a contar De barquitos a aeropuertos y a volar Hemos surcado los mares, viajado a tantos lugares Los errores de mi vida contigo no pagaría En lo alto de Nueva York Te dije, I love you, my love De tuta Venecia No he visto cosa piubela y bajo la torre Eiffel Te dije, bule, bucuche Prometí no enamorarme, prometí no ilusionarme Y me arranqué el corazón y lo enterré bajo llave En una isla desierta donde nunca va nadie Y no sé cómo tú lo encontraste Y ya cuento las horas pa' poderte ver Y es que me siento tan bien cuando tengo tus caricias Y el roce de tu piel hizo un minuto conté Y los segundos también Solo tenía ganas de abrazarte otra vez Una y otra vez Una y otra y otra y otra y otra vez Solo tenía ganas de abrazarte otra vez Una y otra vez Una y otra y otra y otra y otra vez Solo tenía ganas de abrazarte otra vez Y ya cuento las horas pa' poderte ver Y es que me siento tan bien cuando tengo tus caricias Y el roce de tu piel Y los minutos conté Y los segundos también Solo tenía ganas de abrazarte otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!